Durante los primeros meses de un bebito, pues se desarrollan muchos aspectos importantes de sus órganos y sistemas y la alimentación es fundamental para poder desarrollarlos. Hoy nos acompaña en nuestra casa la licenciada Zeneida Meléndez, de la Asociación de Nutricionistas de Nicaragua y también trabaja en el Hospital La Mascota. Juntos vamos a hablar de lo que debe ser la alimentación más importante para un bebé durante los primeros meses y años de vida y por supuesto, los errores más comunes. Queremos agradecer su presencia esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias principalmente por darnos este espacio, ¿verdad? Ante todo, felicitar al gremio, ¿verdad? Nuestro gremio y el de usted igual están celebrando este día. Este 8 de septiembre es Día Nutricionista también. Día Nutricionista y bueno, aprovechar para felicitarlos principalmente a mis colegas del Hospital del Niño. El tema de la alimentación en el primer año de vida, la verdad, es algo bien determinante porque marca, ¿verdad? El desarrollo tanto del niño como de la persona adulta, ¿verdad? El primer año de vida va a marcarlo para el resto de su vida. Entonces, muy frecuentemente los errores que existen están en torno a la orientación que tienen las mamás, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos de mamás adolescentes o de mamás que tienen un nivel sociocultural bajo y que no tienen este tipo de orientación. Entonces, por lo general, la alimentación comienza desde que la mamá queda embarazada y debe de recibir una alimentación correcta, al igual que debe de tener un estado nutricional óptimo, ¿verdad? Entonces, si hay una mala alimentación de la madre, lógicamente va a tener un producto, ¿verdad? O un bebé al nacer con bajo peso o con dificultades. Uno de los errores más comunes que yo siento que cometen las madres jóvenes es que tratan de no engordar y por eso se limitan demasiado durante el embarazo en comer una determinada cantidad de alimentos que según ellas les pueden hacer aumentar de peso. Suspenden arroz, suspenden carbohidratos y se concentran únicamente a veces en líquidos para no subir de peso. ¿Esto es un error y es malo para el niño? Correcto. Esto es un error tanto el exceso como el déficit, ¿verdad? Porque igual están las mamás que comen y dicen, la teoría, estoy comiendo por dos, ¿verdad? Por el bebé y por mí. Entonces, están los dos extremos. Los dos extremos son malnutrición, ¿verdad? Tanto el déficit como el exceso van a dar como consecuencia o un mal parto o un niño con deficiencia o, lógicamente, un niño con alguna patología social. Durante los nueve meses de embarazo, ¿qué tipo de alimentación debe priorizar la mujer para garantizar que ese bebito venga en una excelente condición? Toda. Toda, a excepción, lógicamente, de los alimentos que son nocivos, ¿verdad? Que ya todo mundo los conoce, popularmente chivería, pero en realidad la mujer embarazada necesita toda una variedad de alimentos que incluya carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, líquidos, agua en abundancia, actividad física incluso, porque la mujer embarazada debe de realizar actividad física, no es porque esté embarazada, no va a hacer actividad física y va a estar sedentaria. Eso va a crear un problema de malnutrición. Entonces, la alimentación después de que el niño nace, tiene que ser lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es lactancia materna exclusiva? Porque no necesita el bebé ningún tipo de alimento y eso es uno de los errores que frecuentemente se dan. Antes de los seis meses, el niño está recibiendo otro tipo de alimento, como los té de culantro, como los té X, ¿verdad? O los que las abuelitas o la mamá le orienta a la puérpera y entonces está recibiendo otro tipo de alimento. Se estima que solo el 34.5% de las mujeres que tienen su bebé tienen lactancia materna exclusiva. Solo el 34% dan lactancia materna exclusiva. Exclusiva. ¿Por qué? Porque ya hay introducción de otros tipos de alimento y entonces eso lo deja de ser exclusivo. O hizo el silocampo que acaban de tener bebé. No, pero es cierto que le da la mamá a su bebé. Entonces, es lactancia materna exclusiva las 24 horas a libre demanda, como el niño lo pide, no es con horario, como cuando se le da la pachita, ¿verdad? No es con horario, es cuando el niño lo solicite y si son 20 veces, 20 veces se da lactancia materna exclusiva. Ceneida, vamos a escuchar lo que dice un amigo o amiga televidente. Muy buenos días, sección 10. ¿Algo? Le estamos escuchando. Muy buenos días. ¿Querías hacer una consulta a la doctora? Claro que sí, díganos. Yo tengo un niño de cuatro años y medio. Sí. Él dice que la leche toma nido sin lactosa porque es intolerante con la grasa. Sí. Él diera que no le gusta comer frijoles, no le gusta ninguna carne, comer tipo de arroz, frijoles y quiere solo leche. Él pesa 47 libras. ¿Cuántos meses tiene? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Bueno, agradecemos mucho ese reporte telefónico. Niño de cuatro años y medio solo come frijoles y cierto tipo de leche sin lactosa, no quiere nada más. ¿Qué se puede hacer ahí? Mire, los niños después del primer año ya deben de integrarse a la dieta que la familia tiene. Una dieta variada que incluya todo este tipo de nutrientes. El problema es que las mamás después de que el niño cumple un año siguen pensando de que la leche es la base fundamental. Después de que el niño cumple un año, las tomas de leche tienen que ser de una a dos al día. O sea, ya no es la base alimentaria la leche. Y entonces esa es la preocupación de la mamá. Ahora, si hay una condición patológica y el niño tiene intolerancia a la lactosa, tiene que buscar un alimento sustituto. Entonces, existen fórmulas que no llevan lactosa, ¿verdad?, que son a base de proteína de la leche de soya y entonces pueden utilizar cualquiera de ellas. Pueden incluso hacer preparaciones de alimentos, ¿verdad?, con este tipo de fórmulas o este tipo de leche y no le van a causar ningún problema al niño. Pero, ¿qué pasa cuando definitivamente no quiere comer? La madre deduce que solo arroz y frijoles le gustan al niño. ¿Hay algún truco, alguna estrategia? Vamos a responder a esto luego de la siguiente llamada. Buenos días, Acción 10. Buenos días. Adelante, muy buenos días. Yo tengo un bebé de tres meses de edad y poste acá tres días y quería saber si eso es normal. Si nos reitera un poco su pregunta un poquito más alto, ¿no? La escuchamos. Porque tengo un bebé de tres meses de edad. Sí. Y el niño poste acá tres días. ¿Cada tres días? El niño solo puede fecar cada tres días. Solo recibe pecho materno. Cuando el niño solamente recibe pecho materno, el nivel de absorción de la leche materna o de la mamá es el 100%. Y entonces lo que el niño recibe de la leche materna se absorbe. Eso que él haga o defeque cada dos o tres días no lo hace un problema de estreñimiento, sino que es que la alimentación que el niño está recibiendo es la adecuada y que la absorbe su organismo, la absorbe al 100%. Entonces, si solamente recibe pecho materno exclusivo, no hay ningún problema. Pero si ya él tiene otro tipo de alimento y ya ingiere otro tipo de alimento, probablemente sea el tipo de alimento que está consumiendo que lo hace un problema de estreñimiento y que el niño haga evacuaciones cada dos o tres días. Es interesante. Acerca de los trucos para poder enamorar a los niños y que coman otro tipo de alimentos que no sean necesariamente leche. Yo conozco que definitivamente es muy difícil a veces enseñarle desde muy chicos a que les gusten los vegetales. Excelente. Pregunta. La verdad es que en los niños estamos en una etapa de aprendizaje, ¿verdad? Y entonces yo siempre insisto con la mamá de que el proceso de aprendizaje en el niño debe de ser constante. O sea, se debe de ser una educación constante en cuanto a los tipos de alimentos que el niño recibe. O sea, que se debe de ofrecer ese alimento repetidas veces y de forma escondida, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la mamá puede rayar algún alimento en el alimento que es de su preferencia. Cambiar a la presentación. Cambiar presentaciones, cambiar preparaciones en donde el niño no las vea físicamente y que eso haga un rechazo al alimento. Y entonces el niño no sale de su cabecita de que está ingiriendo ese tipo de alimento. Me pregunto yo, ¿que un niño de tres, cuatro años únicamente quiera comer arroz y frijoles, eso es dañino, eso es positivo? No es dañino, ¿verdad? Porque al final de cuentas está recibiendo arroz, frijoles, estamos hablando de un aporte proteico, un aporte de carbohidratos y eso va frito, lleva grasa. Entonces está recibiendo un aporte energético. Pero sí en otros aspectos va a tener un poco de deficiencia porque no está recibiendo otro grupo de alimentos como los alimentos de vegetales y frutas donde van incluidas las vitaminas y los minerales. Entonces va a haber deficiencias y entonces este niño a largo, a mediano o a corto plazo va a comenzar a tener manifestaciones clínicas. Bueno, muy importante que las madres de familia acudan a las unidades de salud cuando hay ciertas dudas en torno a la alimentación. Es muy importante también variar esos menús porque siempre entiendo yo que durante el primer año se dan mucho los moguitos, ¿verdad? Así es. Vegetales hechos puré que de alguna manera aportan algunos nutrientes a los niños también. Importante la variedad. Queremos agradecer muchísimo la presencia de la licenciada Ceneida Meléndez de la Asociación de Nutricionistas de Nicaragua. La felicitamos también y a su gremio de igual forma. Gracias. Hoy 8 de septiembre es el Día de los Nutricionistas, sobre todo aquellos que están en los hospitales haciendo magia porque a veces no están los recursos para tener una alimentación variada, pero definitivamente el esfuerzo y la vocación ellos la tienen.